Bienvenidos a un nuevo video, observemos la siguiente figura nos dan como hipótesis una circunferencia con centro en O y nos muestran un ángulo S que se forma acá exterior QSP este ángulo en S es de 40 grados vamos a marcar la figura con rojo para mayor claridad el arco PQ este arco que se forma en esta porción 10 grados y nos preguntan ¿cuál es el arco MN? este es el arco que nos están preguntando MN entonces decimos como estamos hablando de que primero QSP QSP es igual a 40 grados este es un ángulo exterior a la circunferencia ¿cómo se define? el de 40 que es el exterior se define con la semidiferencia de los arcos que extiende MN el arco mayor menos el arco menor QP ¿y quién es QP? o PQ 10 grados partido 2 ¿qué está haciendo este 2? en la expresión de la derecha dividiendo pasa a multiplicar 40 por 2 80 grados es igual a el arco MN menos 10 grados este 10 lo transponemos quedaría 80 grados conserva la posición conserva el signo y este en su transposición le cambiamos el signo 80 más 10 90 grados eso es lo que vale el arco MN esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima hasta la próxima